A ver, respóndemelo tú. ¿Cuál es una de esas típicas frases que, de jóvenes, llegamos a responder a nuestras mamás cuando ésta quiere entrometerse demasiado, tener demasiada influencia sobre nuestras decisiones? ¿Sí? Esa que estás pensando. ¡Mamá, no te metas en mi vida! ¿Le llegaste a contestar eso a tu mamá? Seguro estoy de que si eres de la vieja escuela, por allá volaron los dientes del bofetón que te dio. Pero puede que haya hecho otra cosa que te dolió mucho más, uno de esos métodos maternos sofisticados. Se te quedó mirando con unos ojos que te torturan, con cara de... ¡Ah, sí! ¡Ah! Esa mirada te decía más que mil palabras. Unos ojos que te decían... ¿Con que yo me metí en tu vida? No, discúlpame, pero tú te metiste primero en la mía. Desde que llegaste, prácticamente todo lo que hago, todo lo que soy, gira en torno a ti. Desde que tú llegaste, el 90% de mi tiempo, de mi presupuesto, se gasta en ti. Yo, por cuidarte, no dormía cuando estabas enfermo. Pero yo, enferma, me tenía que ir a trabajar para que a ti nada te hiciera falta. A ti te entregué todo mi espacio, todo mi ser. Dejé incluso de ser conocida por mi nombre, para ser conocida como la mamá de... Y bueno, todas esas cosas que te hacen darte cuenta que... ¿Cómo pude decirle eso a mi madre? Porque fui yo quien primero me metí en su vida y la cambió brutalmente. ¿Hasta qué grado están los hijos metidos en la vida de sus madres? O sea, están literalmente metidos en sus cuerpos en el embarazo. Pero ¿sabes? Descubrimientos recientes han demostrado que no solamente durante el embarazo los hijos se quedan a nivel celular dentro de sus madres para siempre. No solo en un sentido afectivo, en un sentido real, en un sentido físico celular. Se ha descubierto un fenómeno que se llama el microquimerismo materno fetal. Esto significa que las células de un individuo diferente están en un organismo que le sirve como anfitrión. Vaya, cuando tú tienes las células de otra persona que no eres tú, en este caso del bebé. El bebé sabemos perfectamente no es parte del cuerpo de la madre. Es un individuo genéticamente distinto. Y claro, recibe las células de su madre pero a su vez el bebé también comunica las células de su propio cuerpo a su mamá que quedan para siempre en su torrente sanguíneo y se incorporan a ella. Pasan a ser parte de ella. Entonces, por eso hay tal conexión entre madre e hijo. Porque tenemos mucho de nuestra madre y nuestra madre se queda con mucho de nosotros. Este descubrimiento científico tiene sus repercusiones en la medicina, en el tratamiento de ciertas enfermedades, pero tiene unas implicaciones tremendas en el misterio que celebramos este primer día del año. Este misterio de Santa María, Madre de Dios. Hemos estado celebrando la Navidad. Hace ocho días celebramos el misterio que nos hacía centrar la mirada en el pesebre donde estaba ese niño que es la palabra hecha carne. Es Dios con nosotros. Dios que ha asumido nuestra humanidad para redimirla. Pero hoy abrimos un poco más el lente para mirarlo en brazos de su madre. Su madre que no fue una circunstancia pasajera e innecesaria. No, no, no. El hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre en una mujer, que haya nacido de una mujer, no es solamente un privilegio para ella. Es algo que tiene tremendas implicaciones para nosotros como humanidad. El hecho de decir esto, Madre de Dios, como el pueblo cristiano la ha conocido desde siempre, que la ha invocado así con esa palabra en griego, Teotokos, la Madre de Dios. Claro que cuando lo razonas puede ser algo ilógico. ¿Cómo va a ser Madre de Dios? Si Dios, por definición, es aquel que no tiene principio, aquel a quien nadie lo engendra ni lo crea, ¿cómo Dios va a tener una madre? Si no estamos hablando de los dioses del Olimpo que tenían madres o que venían a la tierra y se disfrazaban de hombres, estamos hablando del único Dios verdadero, absolutamente trascendente, eterno, ¿cómo va a tener Madre? Y más aún, una criatura humana va a ser su Madre. Algunos trataron de darle solución a este embrollo y por ahí algún genio propuso, no, miren, está muy fácil, María no es Madre de Dios, María nada más es Madre de Jesús, del Hombre Jesús, pero no es Madre de Dios. Eso se llama la herejía Nestoriana, que fue discutida en los primeros siglos de la iglesia hasta llegar a la conclusión en el año 431 en el concilio de Éfeso, definiéndose este que fue el primero de los dogmas marianos, una verdad de fe. María recibió en su seno aquel que fue Dios y hombre verdadero desde el instante mismo de su concepción. Y al llevarlo en su seno nueve meses y al dar a luz, realmente fue Madre de ese niño que es Dios y hombre verdadero por la encarnación. Por lo tanto, es que se puede decir con toda propiedad que María es la Madre de Dios. ¿Y sabes lo que esto significa? Que no sólo Jesús recibió de María su condición humana, sino que por el microquimerismo, las células divinas de Cristo quedaron para siempre en María y con eso quedó unida nuestra humanidad con su divinidad. Este es el misterio, este es el glorioso intercambio que estamos celebrando en este día. Sí, es exaltar a María por ese privilegio, esa misión tan grande que recibió, pero es que María es el reflejo de lo que la iglesia debe y aspira a hacer. Por lo tanto, en ella nos vemos reflejados todos nosotros que hemos quedado impregnados de la divinidad de Cristo para siempre y por lo tanto, Él está metido en todas las cosas, en cada aspecto de nuestra vida y debemos ser capaces de descubrir que en todo lo genuinamente humano hay algo de divino. Bueno, yo te invitaría a que dejaras a María meterse en tu vida. Ay, ya no le digas, mamá, no te metas en mi vida. Si te vas a hacer un buen propósito para este año nuevo, dile, sí, María, ven, métete en mi vida. Algunos católicos con cierta influencia protestante tienen algún recelo en tenerle amor o devoción a María porque piensan que eso es restarle a Jesús su centralidad. Pero no te preocupes, el amar más a María no te va a hacer amar menos a Jesús. Al contrario, es tan cierta aquella frase, a Jesús por María. Recuerden la conexión tan profunda que tienen, incluso a nivel celular, cuanto más a nivel espiritual. No tengas temor de amar demasiado a María porque nunca podrás amarla más de lo que la ama Jesús. Si tienes temor o cierto recelo de amar a María, la misma Sagrada Escritura te responde lo que el ángel le dijo a José, no temas recibir a María porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Si te vas a hacer un buen propósito para este nuevo año, deja que María se meta en tu vida. Bueno, de hecho, ha estado muy metida, quizás sin que te des cuenta. ¿Quién crees que te ha acompañado en esos momentos de soledad? ¿Quién crees que te ha hecho fuerte en esos momentos de adversidad? ¿Quién ha rogado por ti y te ha abierto los caminos de formas insospechadas? María ha estado metidísima en tu vida porque tú estás metido en su corazón, como hoy nos dice el Evangelio. María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Ahí estamos cada uno de nosotros, sus hijos, que también estamos tan unidos a ella. Y nada, ni la ingratitud, ni la indiferencia, nos puede sacar de ese corazón donde ella nos ha guardado. Todos los discípulos de su Hijo porque fuimos lo que Cristo quiso darle a ella desde la cruz. Por lo tanto, ahora hazlo consciente. María, métete en mi vida. María, ven, acompáñame, guíame, corrígeme, escúchame, ayúdame, llévame a Jesús. Y tú, habiendo finalizado un año, descubres también cómo Dios estuvo metido en tu vida. Descubres las huellas de su presencia. Ahora, hazlo más consciente y de veras, no despaso, sin tener en cuenta a Dios, pidiéndole que sea Él quien te guíe, quien te sostenga y que te lleve a buen término. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.